La Sociedad de Pediatría de Madrid y de Castilla-La Mancha celebra en Ciudad Real su vigésimo séptima reunión anual. Un foro en el que se dan cita en torno a 80 profesionales para abordar contenidos relacionados con diversas áreas de la atención sanitaria a la infancia. El Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad Regional ha acogido esta mañana el acto de inauguración del encuentro. Siempre lo que hacemos es intentar hacer un repaso de los temas de pediatría que más puedan interesar. Vamos a tener mesas de reumatología, de nutrición, de digestivo, aparato digestivo. El sábado por la mañana tendremos también intervenciones de algún ponente especial que nos va a hablar de temas muy interesantes. Y el sábado por la mañana lo dedicamos a hacer talleres un poquito más formativos de dermatología o de algún otro tema, cardiología, etc. La concejal de Servicios Sociales se ha dirigido a los asistentes para mostrarles el orgullo que supone para la ciudad poder celebrar un evento de estas características y les ha invitado a que conozcan Ciudad Real durante los dos días en los que se prolonga el encuentro. Para nosotros es un orgullo que esta sociedad celebre su reunión anual en Ciudad Real y les invitamos a ver si entre sesión y sesión tienen un hueco también para disfrutar de nuestra ciudad. Una ciudad acogedora, una ciudad agradable de pasear y una ciudad que creo que van a disfrutar. Es una suerte estar reunido hoy aquí con magníficos profesionales, con pediatras que son ese profesional de la salud que todos recordamos. Preguntado por los medios de comunicación, el presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y de Castilla-La Mancha ha reconocido que en la actualidad el sector se enfrenta a dificultades importantes para poder encontrar profesionales. De dificultad para encontrar profesionales también porque las condiciones laborales que se ofrecen ahora mismo a los profesionales pues no son del todo las óptimas que reivindicamos. En cada comunidad autónoma tenemos una serie de problemas característicos. En común en todos es la escasez de profesionales.